Quiero agradecer la visita de Pablo Casado, presidente del Partido Popular y líder de la oposición a uno de los principales centros neurálgicos de la ciudad de Madrid en estos momentos, que garantiza no solo la tranquilidad de la ciudad, de la Comunidad de Madrid, sino también de otros territorios de España como el Mercamadrid. Agradecer el extraordinario trabajo que se ha hecho por parte del equipo directivo y sobre todo por parte de los mayoristas y los minoristas que están aquí en Mercamadrid, garantizando la tranquilidad y el abastecimiento en tiempos tan difíciles de todos los madrileños. Lo dijimos desde el primer momento, no teníamos que tener ningún miedo ni ninguna incertidumbre en el ámbito de la distribución alimentaria, gracias precisamente a Mercamadrid, que es un pulmón de la ciudad, que está haciendo un esfuerzo que todos los madrileños sabremos agradecer en su momento. Tiene actividad todos los días, sigue teniendo incluso más actividad que en días iguales que el año pasado y sigue garantizando que todos podamos tener esos suministros alimentarios que tanto nos preocupan en estos momentos. Y por otra parte, y precisamente relacionado con estas cuestiones, aprovecho para solicitar al presidente del Gobierno, y lo he hecho y he comentado también con Pablo Casado, la necesidad urgente e inaplazable de dotar de recursos suficientes a los ayuntamientos para poder afrontar la crisis social que ya tenemos en estos momentos. Las cifras empiezan a ser dramáticas de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que acuden a los ayuntamientos porque somos la primera línea para atender esa emergencia social y depende de una voluntad política, de la voluntad política, si se apura, de la sensibilidad del Gobierno de la Nación que los ayuntamientos podamos afrontarlo. Tenemos recursos financieros suficientes para poder hacerlo, solo depende de la decisión del Gobierno que los podamos aplicar. Nadie entiende que en estos momentos, en que el dinero tiene que estar en la calle, afrontando esa emergencia social, el Gobierno de la Nación no nos permita utilizarlo. Por tanto, le pido al presidente del Gobierno, igual que he hecho con el líder de la oposición, que por favor nos permita a los ayuntamientos afrontar esta emergencia social con recursos financieros suficientes. Van a caer en situaciones de vulnerabilidad familias y hogares que hasta este momento no podíamos ni pensar que pudieran incurrir en esa situación y a los cuales desde la Administración les tenemos que saber dar una respuesta y más desde los ayuntamientos. Por tanto, muchas gracias a Mercamadrid, muchas gracias a todos los que trabajan este día en esta ciudad dentro de la ciudad de Madrid que nos traen esa tranquilidad más imprescindible que nunca en estos momentos en el ámbito de la distribución alimentaria.